Soy Javier Herrero, responsable de la zona centro de España de Tabacalera S.U. Esta vez estamos en Monte Cristo con Eidin, maestra torcedora de la fábrica de Partagás en La Habana y estamos con un lanzamiento a nivel mundial. Solo está posicionado en España, está llegando solo a los mejores estancos de España con una línea nueva, una ligada nueva de Monte Cristo. Hasta ahora teníamos la línea regular, la amarilla, luego sacamos la gama Open, que es un poquito más floja para el consumidor menos habituado, el que empieza para iniciarse y en esta vez sacamos la línea más Premium, con una fortaleza superior, con tres formatos, de la gama 1935. El nombre viene dado porque es el aniversario de Monte Cristo. Dentro de las galeras, donde iban a leer el conde de Monte Cristo de Alejandro Dumas. Y entonces era el libro que más les gustaba a todos los torcedores cuando les estaban leyendo en las galeras. De ahí cogió el nombre de la marca Monte Cristo y esta vez sacamos de ahí los tres de los nombres que tenemos, que es Dumas, Maltés, que están asociadas a los nombres del libro de Alejandro Dumas y leyenda, por leyenda de la marca Monte Cristo, que es la marca más mítica que tenemos en todo el mundo. Son los mejores porque se hacen de una mata en Cuba, de una planta en Cuba y cada hoja tiene un proceso. Por ejemplo, esta que es el seco, es la que da el aroma. Esta, que es el ligero, que es un poco más fuerte, que le queda la fortaleza. Y este, que es el volado, que le queda la combustión. Los puros hábanos son fuertes. El aroma que da es fuerte.